Se llevó a cabo en salto un encuentro de mujeres de todo el país que acceden al plan de capacitaciones, vigías, red de mujeres rurales para el cambio climático. El evento organizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca congregó a 48 mujeres que están realizando las capacitaciones sobre diferentes temáticas agropecuarias y del cambio climático y representantes de las instituciones que implementan las políticas públicas vinculadas a estos temas. En el marco de la actividad, la directora general de Secretaría del Ministerio, Fernanda Maldonado, destacó que las mujeres van asumiendo nuevos roles dentro de la sociedad, pero sin dejar los lugares tradicionales. El desafío es encontrar la forma de compartir tareas y responsabilidades para lograr una verdadera armonía. En este segmento, amigas y amigos, el ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, nos da cuenta sobre los resultados de la encuesta RING, Red Nacional de Información Ganadera, realizada a productores asociados al Plan Agropecuario. En esta oportunidad, comprende el mes de junio y los primeros 10 días del mes de julio, es decir, ya estamos dentro del invierno. El agradecimiento a 432 productores asociados que en esta oportunidad respondieron nuestra encuesta. Es gracias a ellos que podemos generar esta información que vamos a compartir con ustedes. Una situación de entrada al invierno bastante compleja, muy desafiante para los productores ganaderos. Si miramos la disponibilidad de campo natural, medido a través de la altura, la situación se agrava en junio y estos primeros 10 días de julio, respecto a lo que había pasado en mayo. El 86% de los productores cuentan con menos de 5 centímetros disponible en altura de campo natural y el 29% menos de 3 centímetros. Sin duda que es una situación crítica, muy desafiante, como decíamos, para enfrentar lo que queda del invierno. Ojalá que sea poco, pero bueno, no lo sabemos. O sea que es una situación que hay que monitorear permanentemente dónde están los ganados y cómo están pastoreando esos ganados para, bueno, tomar decisiones en consecuencia. Siempre decimos que decisiones oportunas son decisiones menos costosas y que generan menos problemas para el establecimiento. Sin duda que este primer mes de invierno, así como está pintado, es el peor de los tres inviernos que tenemos registros a partir de la rinca. Donde, bueno, una gran proporción, como decíamos, de productores cuentan con una escasa disponibilidad de forraje. Porque, bueno, todos recordamos la seca muy, pero muy importante, extrema que tuvimos en el país en primavera, verano y también en gran parte del otoño. Entonces, mirando no solo el campo natural y pasando a mirar también otra fuente de forraje como los verdeos, los verdeos se recuperan. Tenemos una buena noticia desde este punto de vista. El 50% de los productores que responden a la rinca cuentan con verdeos de invierno, avena o raygras. Y los productores nos dicen que los verdeos se han recuperado y están ofreciendo buenas posibilidades de pastoreo. El 70% de los productores nos dicen que sus verdeos están en muy bueno o bueno estado. Cosa que no pasaba en el mes de mayo. Entonces, bueno, es imperioso el manejo estratégico, los pastoreos controlados, estar encima de estos verdeos y de sus pastoreos, para que los mismos nos puedan acompañar lo más posible durante el invierno y poder, bueno, utilizarlos lo mejor posible con la frecuencia que nuestro establecimiento lo necesite, pero sobre todo cuidándolos es que vamos a lograr eso. Y el mismo comentario para las praderas. Las praderas se han recuperado. Recordamos que el 40% de los productores que responden a la rinca perdió casi la mitad de las praderas en la seca. Pero las praderas que quedaron y las que se sembraron en otoño se muestran en una buena condición. Los productores están pastoreando algunas de las mismas. Y el mismo comentario que decíamos para los verdeos. Un manejo inteligente, un pastoreo controlado, un pastoreo estratégico, para que esta oferta de forraje de calidad nos pueda acompañar lo más posible durante lo que queda del invierno y nos permita sacar, entre comillas, los ganados del invierno de la mejor manera posible. Porque los ganados también han sentido la situación de falta de forraje y de baja de temperaturas. Junio fue un mes donde aparecieron las bajas temperaturas, se instaló el invierno y aparecieron las primeras heladas. Y ahora vamos a ver entonces, bueno, esta escasez de forraje y esta entrada al invierno, cómo impactó en la condición corporal de los rodeos de cría. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecoregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir, mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas de fácil realización y bajo costo aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. Conectá con nuestro campo natural.